Muy buenas, bienvenidos al episodio 104 de SaaS Product Chat. Si nos seguís cada semana, sabéis que normalmente hablamos Claudio y yo de un tema relacionado con productos SaaS, pero bueno, algunos episodios nos gusta traer un invitado para hablar de su área en específico vinculado con productos digitales. Siguiendo el episodio 86, que dedicamos a Tiny Seat, que es la primera aceleradora de startups diseñada para Bootstrappers, creada por Rob Weiling y Einar Bolset. Hoy os traemos a Alex Martínez, que es líder de diseño de Founders Factory Africa, que es también una aceleradora, pero también incubadora, Venture Builder. Hoy vamos a saber un poco en qué se enfocan, pero sobre todo están dedicados al ecosistema africano de startups. Bueno, me da mucho gusto saludarte, Alex. Bienvenida a SaaS Product Chat. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias de estar con vosotros hoy. Pues, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y, bueno, por compartir también un rato con nosotros. Oye, ¿te puedes presentar brevemente para los que no te conozcan y decirnos de qué te encargas exactamente ahí en Founders Factory Africa? Sí, por supuesto. Pues, yo soy Head de Design allí, soy líder de diseño y llego en Founders Factory Africa dos años aproximadamente. Founders Factory Africa está establecida desde 2018 y tenemos la base en Johannesburg y nos enfocamos a todo el mercado africano. Pertenecemos a una familia global, hay sedes en UK, la franquicia inicial, que ya llevan más años, creo que 2012-14, y hay también en New York, Paris, y lo que hacemos allí, pues, como tú muy bien has dicho, nos dedicamos a incubar y acelerar empresas. Nos enfocamos en fintech y healthcare, o salud y financial services. Y, bueno, pues, es muy divertido, muy loco. Ya sabes que en Startups cada día es una nueva aventura. Yo me encargo de todo lo relacionado con el diseño, lo que es product design, brand, marketing, y me encargo de coordinar con los distintos expertos en el equipo para todo lo relacionado con diseño. Muy interesante. Vamos a entrar en el aspecto de diseño, pero antes, también para dar un poco de contexto a los que nos estén escuchando, e igual están familiarizados, pues, con Techstars, o con White Combinator, o con otro tipo de aceleradoras que hay por el mundo, 500 Startups, por ejemplo, ahí en México es muy fuerte, ¿no? Pues, hablemos un poco del modelo, o digamos, que un equipo se propone algo que vale la pena, ¿no? Y cumple las condiciones mínimas de mercado. Y entiendo que vosotros, como incubadora, como Venture Builder, como un equipo operador, ¿no? Que no solamente invierte, sino que se dedica a ayudar en el proceso completo de creación de productos, pues, os fijáis no solamente en que tengan una buena idea, sino en esa capacidad que tiene el equipo de diseñar, de desarrollar y de ejecutar esa idea. Pero entiendo que, bueno, vosotros no sé en qué punto del proceso os embarcáis a acompañar a esa startup. ¿Nos puedes contar un poco el proceso de creación de un producto? Por ejemplo, cuando empezáis a ayudar a los fundadores, ¿suele ser en fase temprana o ya llegan con un producto más o menos ya rodado? Vale, pues, nos enfocaríamos, por lo que estás comentando, en la parte del acelerador. En el acelerador, el proceso es el siguiente. Hacemos un recruiting, la gente aplica a través de nuestra website, de referencias, contactos. Trabajamos con dos corporates, tenemos Standard Bank y NetCare, cada una de las verticales, y trabajamos con ellos colaborando en el proceso entero. Entonces, una vez que tenemos una lista de gente que aplica a startups, un padline, tenemos un comité interno en FCI, y decidimos si la empresa está en el momento justo. Nos dedicamos a early stage startups. Entonces, también miramos, aunque sean early stage, si tienen traction en el mercado. Entonces, si tienen usuarios, en qué estado está el producto, si ya me están mirando el product market feed. Entonces, hacemos un análisis de las empresas y seleccionamos unas cuantas. Una vez que tenemos seleccionadas un par de ellas, un número, vamos con, si nos dedicamos al finte con Standard Bank, o con Healthcare, con NetCare, y entre las dos partes decidimos las que van a pasar a una serie de entrevistas, una serie de exámenes, exámenes, bueno, revisión del producto, y analizamos si son adecuadas para el programa, para unirse a nosotros. Los programas son de seis meses, entonces las startups vienen con nosotros y trabajan con nosotros seis meses. Hacemos un pre-kick-off unas semanas, casi un mes de actividades, para entender perfectamente el estado del producto. ¿Qué significa? Que cada uno de las áreas de expertos, pues, analiza, desde inversión, diseño, growth, cualquier parte, partnerships, tenemos colaboradores, entonces, cada uno de nosotros trabajamos con el equipo, interrogamos, trabajamos juntos para saber el estado. Y una vez que se ha decidido que esa startup o ese número de startups entra en el programa, pues, somos muy hands-on, no solo coaching, no solo decirles lo que funciona, nos sentamos con ellos y trabajamos con ellos decidiendo si esta startup necesita más apoyo solo en producto o esta startup necesita más en partnerships. Una vez que hemos identificado el estado y lo que necesita mejorar en esos seis meses para pasar al siguiente nivel, pues, nos enfocamos y nos ponemos a trabajar con ellos. ¡Guau! Es interesante. Y respecto al equipo, ¿ponéis algunos límites? Es decir, ¿tiene que ser un equipo mínimo de personas o tienen que tener unas habilidades concretas? ¿O os fijáis más en que sean capaces de ejecutar la idea que se han propuesto? Pues, hay un poco de todo, ¿no? A través del tiempo hemos ido cogiendo empresas inicialmente que no estaban tan maduras y hemos ido evolucionando un poco en el journey, ¿no? del startup y entonces ahora son un poquito más maduras. Hay que tener en cuenta que el mercado africano es completamente distinto al mercado europeo, al Estados Unidos, al Western o al resto del mundo. Entonces, la experiencia que puedas tener en África de los niveles de startups, eso, pueden ser diferentes al resto. Oye, Alex, una pregunta, perdón, que te interrumpa ahí, este, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de lo que has visto, no? Porque si este, con el EMPESA, ¿no? Para mí, ay, perdón, hija, espérame, espérame. Perdón, ahí va a haber background noise, pero bueno, vengo de una cuarentena y hay que ponerle atención. ¿Qué ha sido lo que más te ha impresionado, no? Porque el tema de penetración móvil, pues es como ha penetrado internet, ¿no? Y el consumo de cualquier servicio, ¿no? O sea, no hay el tema de tener una computadora, conexión, landlines, eso es muy, no voy a decir inexistente, pero digamos que es poco precario, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido lo que más te ha impresionado de las startups o las ideas que han llegado a Founders Factory? Pues, yo creo que los recursos son los que se necesitan en África. Hay un potencial, existen una serie de founders y gente que trabaja allí con unas ideas maravillosas. Lo que más me ha sorprendido igual es en mi experiencia hasta ahora y es algo que también esto ha visto en otros continentes, pero más en África. La necesidad de explicar a las empresas, a las startups, el user research. La gente, acabamos de hacer un workshop from future first to user first para entender que el research, el estar en directo validando con los usuarios es muy importante. Nos encontramos con fundadores y equipos geniales que vienen, pero que no completamente han validado las ideas con los usuarios. Entonces, eso es lo que más me ha sorprendido, que tenemos que estar ahí trabajando con ellos para transmitir esta idea. Sí, justo. De hecho, en los programas de aceleración que yo sigo, normalmente repiten mucho esta idea de que nunca paren de crear producto y hablar con usuarios durante lo que dura el programa de aceleración. ¿Alguna técnica de investigación de usuarios en concreto que te haya servido especialmente? Bueno, pues como decía Claudio, y como son distintos mercados, hay cosas que funcionan mejor cuando en África, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, la gente lo usa mucho más como en otros mercados. Entonces, igual si tienes que hacer run experiments o te tienes que dedicar a los channels o los medios que la gente usa, tienes que adaptarte al contexto. Y luego, otra cosa que yo he identificado en términos de research es las diferencias culturales o el lenguaje. Por ejemplo, no nos enfocamos en todo África, pero vemos que hay una serie de mercados que tienen más potencia como Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Kenya, son como los hubs donde se mueven más cosas. Entonces, si tú te vas a hacer research a Sudáfrica donde hay 11 lenguas oficiales, el research o el disability testing pues te juegas ahí con una serie de cosas como el lenguaje, las diferencias culturales. Entonces, tienes que, no hay una práctica en sí, pero tienes que ser muy consciente. Todo el equipo, el 85% del equipo es africano, menos un par de personas como yo que somos de fuera. Pero sí que es cierto que llega a un mejor una sesión de research y están hablando una lengua y necesitamos un equipo de allí que trabaje en esto. Vale. Y para el tema de, y entrando en las verticales, ¿no? El tema de la salud, pues obviamente en países, en vías de desarrollo igual que México, ¿no? Sabemos que hay infinitas oportunidades, pero también hay mucha intervención de gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo balancean, tú cómo has visto los retos que han tenido los emprendedores en África para poder tener obviamente un modelo de negocio, ¿no? Pero tampoco una dependencia del gobierno para poder dar esos servicios, ¿no? ¿Cuál han sido tus retos y sobre todo los aprendizajes? Pues, eh, buena pregunta. Vivimos tiempos revueltos, algo diría, ¿no? Estamos en enfocas de COVID y una de las cosas que en la vertical de salud que ha pasado este año aquí y en todo el mundo es que todos los business han visto afectados por el COVID, ¿no? Entonces, el business as usual, el trabajar en lo que las empresas han tenido que algunas pivotar, adaptarse o debido a las necesidades, moverse un poco hacia apoyo del COVID y, por ejemplo, nuestros partners como Netscare, pues, han tenido que poner todas sus energías y fuerzas en apoyar a la población, en apoyar la sanidad. Entonces, esto, pues, estamos viviendo momentos especiales, ¿no? ¿Qué diría? Y luego... Al final es un Black Swan Event, ¿no? O sea, nadie ha podido prever que esto iba a tener un impacto y no es un impacto durante un tiempo determinado, ¿no? O sea, creo que ya muchos de nosotros hemos aceptado que es indefinido, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Sí, yo creo que es muy positivo que las empresas, las startups se mueven rápido y el apoyo, por ejemplo, de nuestro partner que nos ha dado tiempo a que las empresas, igual alguien que se dedicaba a farmacias, apoyar con diagnósticos, pues ahora mueven eso hacia diagnósticos y test de COVID. Entonces, en términos de gobierno, salud en general siempre es más, diría, lento los procesos que puede ser un fintech que si tienes una empresa, una startup que se dedica a research o algo más pues investigación, los procesos son mucho más largos y toman más los tiempos y los contratos. Entonces, yo diría que la parte de salud en mi experiencia y trabajando también con farmacéuticas en el pasado toma más tiempo. O sea, entonces todo es como un poco más elaborado, más complejo y se mueve un pelín más lento que en otras verticales. Vale. Como has dicho antes, o sea, Factory Africa es relativamente joven, tiene dos años más o menos. Habéis construido y escalado, he visto, más de 140 startups y hay muchos puntos a tener en cuenta en diseño de producto, ¿no? Antes de ponerse, digamos, a programar una funcionalidad o directamente a contemplar todo lo que es la tecnología desde el front-end, back-end, DevOps, puntos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería entrar un poco en el proceso del diseño de producto y cómo tú has dicho que sois hands-on, que os ponéis muy a trabajar con el founder, con los operadores de la startup. Entonces, me gustaría que nos pusieses como un caso práctico de una startup del portafolio de Founders Factory y digo, hasta donde puedas contar, Pero de alguna manera que podamos entender cómo trabajáis desde el punto de vista del diseño de producto. Vale, perfecto. Pues, una pequeña corrección, los ciento y pico startups es la visión para cinco años. Hemos, en dos años, trabajado con unas 20 startups y creado dos, tres startups hasta el momento. O sea, tenemos incrementos anuales. ¿Cómo trabajamos? Pues, a ver, te puedo dar si quieres un caso en el incubador y otro en el acelerador. En el incubador, por ejemplo, hemos trabajado con Triplo, un founder que Triplo es una empresa de logística. Los problemas que puede haber en África son diferentes a los que puede haber, por ejemplo, aquí en Europa, donde estoy yo ahora en Londres. Y Triplo es una empresa de logística, camiones y un founder que ha tenido empresas en el pasado que trabaja en el sector y ha venido con la idea de, bueno, aquí la logística no funciona, es muy lenta, los camiones necesitan para recorrer seis kilómetros por hora porque ahí va muy lento por las aduanas. entonces lo que queremos hacer es mejorar y las eficiencias y viene a nosotros y trabajamos con él. Él no tiene un equipo, le ayudamos a contratar el equipo, le ayudó a decir, bueno, tú lo que necesitas es un diseñador, te enseño lo que se necesita en términos de product designer, o sea, lo que tienes que buscar en un diseñador a ese nivel. Luego, creamos una brand inicial con ellos y creamos el producto inicial, el journey mapping, trabajamos con el fundador al principio diciendo, bueno, pues cuál será el journey que necesitas, esta empresa, este producto, qué necesitarán, cuáles son los problemas, cuáles son las assumptions, cuáles son las hipótesis, entonces ya haces una serie de actividades con ellos, algunos fundadores saben más, otros menos de diseño y de product design, entonces, en este caso, Víctor, una esponja absorbiendo conocimientos y le enseñamos y le damos un poco de coaching y trabajamos con él diseñando el producto, ¿no? Entonces, identificamos una serie de funcionalidades, intentamos hacer una serie de experimentos para validar cuáles sí y cuáles no y nos dedicamos a crear un prototipo y lo construimos y lo usamos y lo usan los usuarios. Esto es desde crear el wireframe y definir cuáles son las features, validar y a entrevistar a camioneros en sus puestos de trabajo o todos los participantes, montar un HTML o el backend del producto, cómo trackear los camiones en ruta, cómo hacer tu plan para que las entregas sean contactar con Standard Bank, uno de nuestros colaboradores, para que nos ayude a hacer esto a través de los distintos países y cómo nos soportan, apoyan a nivel económico, o sea, todo, desde la integración para un tracking a diseñar el brand. Sí, de hecho, he visto que incluso publicáis los puestos de trabajo en la página que tenéis de empleo de Founders Factory Africa y ahí no solamente publicáis, por ejemplo, ahora hay un Product Lead, estáis contratando, creo, ahí en Founders, pero además también tenéis lo que estáis contratando por parte del portafolio y por parte del Venture, ¿verdad? Sí, sí, contratamos para casa hay muchas formas de unirse a Founders Factory Africa, puedes trabajar con nosotros en el equipo en Founders Factory Africa, puedes hacer, aplicar directamente a cualquiera de las startups del portafolio que están buscando, las del acelerador a veces tienen algunas posiciones abiertas que siempre las publicamos en la página y luego el incubador cuando se crea una startup nueva también hacemos todo el equipo y bueno, se puede aplicar a través de ellos, entonces siempre hay movimiento. Muy bien, pues no sé si Claudio querría añadir algo más, pero bueno, por mi lado, yo creo que con esto ya podemos cerrar, Claudio, ¿te apetece añadir algo más? bueno, nada más, Alex, algo que nos quieras compartir tú, algo que, digo, África para muchos de nosotros es o va a ser un continente completamente desconocido, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación para aquellos que estén haciendo productos SaaS y que se quieran enfocar en el mercado africano o estén pensando en enfocarse en el mercado africano? Sí, yo creo que ahora en tiempos en los que estamos tiempos globales donde todo el mundo los productos son globales, nosotros cuando trabajamos con África queremos escalarnos a nivel internacional, primero en el continente y luego fuera. lo importante yo creo que es conocer el contexto, el contexto es muy relevante entonces cualquiera que quiera venir desde fuera a colaborar con alguien en África hay que entender como cualquier producto cuáles son las necesidades del usuario, yo creo que eso es fundamental entender que las necesidades de un usuario en Nigeria pueden ser completamente distintas a un usuario en España, entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Y algo más? ¿Algunos proyectos en los que estés metida? ¿O algo que quieras comentar antes de...? Cada día una aventura es, ya te digo, tenemos, si vais a la página del portfolio tenemos desde Scrooge Platforms tenemos de Pharma tenemos un montón de cosas súper interesantes como Marketplace Ethical Marketplace o tenemos cosas súper diferentes y realmente muy, muy interesantes. Yo invito a la gente que se quiere conocer un poquito más de África pues se pase por la página o pregunte que estamos ahí para eso. Muy bien, pues dejamos todos tus perfiles Alex aquí en la descripción y si tenéis alguna pregunta para nosotros como siempre dejarlas en los comentarios y nada más gracias por tu tiempo Alex y nos vemos la próxima semana hasta luego muchas gracias muchas gracias Alex un abrazo chao un abrazo Gracias por ver el video.